Sí, se trata de dos programas que van a implicar que el teatro va a tener desde el Estado una posibilidad muy concreta de desarrollo, visibilidad, trascendencia, no solo en la provincia, sino en el país. Este programa implica que Río Negro va a tener por primera vez en su historia, algo que siempre el sector teatral ha reclamado, un elenco provincial, no con la característica de un elenco estable, como por ahí se conoce, sino con un elenco que va a estar todos los años seleccionándoles un grupo por región de la provincia y ese grupo que va a ser una obra que seguramente nos va a representar con la idea de que sea una obra que pueda recorrer todos los espacios teatrales no convencionales de la provincia y que además sea una obra embajadora que nos represente en festivales y en otras instancias nacionales e internacionales. Hoy la provincia con su política está teniendo una trascendencia importante a nivel nacional, con festivales, con acciones que algunas se van a ir anunciando, que nos va a dar esta posibilidad, que la gente de teatro de la provincia, donde hay una actividad profesional, interesante, reconocida, pueda trascender más allá de eso. Este es un programa que nos entusiasma mucho, que hay que transitarlo, ir perfeccionándolo, y el otro es uno más pequeño, más concreto, pero es una herramienta fantástica para los grupos de teatro que intentan profesionalizarse o sostener sus producciones, que es un catálogo provincial. Todos los años vamos a tener un catálogo de 20 obras que se irá renovando y estas obras van a tener la posibilidad de recorrer a pedido de municipios, otros centros estatales o festivales provinciales, nacionales e internacionales, poder hacer funciones. La provincia va a estar aportando el cachet de estas funciones y creo que va a ser una herramienta fantástica para que los grupos puedan salir de sus órbitas, que a veces cuesta salir del lugar, hacer funciones en otros lugares, estar acompañados por la provincia, y para la secretaría y la política de Estado, obviamente, implica también tener una presencia concreta. Es como empezar a consolidar políticas de Estado, y eso es lo que nos parece muy valioso. Las convocatorias se abren ahora, el 3 de junio, la convocatoria catálogo es una convocatoria corta de un mes y la del elenco es una convocatoria más larga porque hay que trabajarla, hay que darle tiempo a los grupos a que armen sus propuestas, esto implica elegir una obra, implica elegir el elenco, hacer la propuesta artística, el desarrollo del trabajo, así que esa va a cerrar a principios de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!